Bueno, más detalles acerca de la situación de los barrabrabas de Independientes que fueron baleados ayer luego del partido. Son tres están heridos internados en el Hospital Fiorito. A donde nos vamos en vivo con nuestro móvil, Ariel Lima, buenos días. Buen día Roberto, buen día Patricia, el nuevo líder de la barra de Independiente, César Loquillo Rodríguez, está internado junto a su hermano aquí en el Hospital Fiorito y otro barrabraba más. Entonces, aparentemente el enfrentamiento entre los barras fue porque fueron a buscar la recaudación de los trapitos y estos trapitos responderían al otro líder de la hinchada, Bebote Álvarez. En minutos vamos a estar ampliando la información desde aquí, desde el Hospital Fiorito en Avellaneda. Cómo no, Ariel, muchas gracias.